This is a remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatúo tu nombre Yeah Que es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, 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 con ese tatu, tú Tú, estás pa' comerte toda todita, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé No, no, no Ay, que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levántame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como yo no hay ninguno Déjame ser tu número uno, bebé Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 si estás tú Tú, estás pa' comerte toda todita si estás tú Oh, yeah Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va Ay, hace falta nada si estás tú No hace falta nada, nada, bebé Rarrabo Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada, si estás tú No hace falta nada, si estás tú ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!